Hola, buenos días, vamos a ver qué tal se oye, espero que se oiga todo genial. Como siempre os espero por aquí, hoy voy a hacer un directo relativamente rápido para el asunto del sorteo de los regalos, muy buenas, espera que me voy centrando, perfecto, lo tengo por aquí medio preparado, termino de preparar esto, que es que me ha pillado el toro, Iván, es que me ha pillado el toro, esto no puede ser, esto no puede ser así. Lo dicho, saludos a todos, hoy vamos a hacer el sorteo correspondiente a lo que hicimos la semana pasada en la emisión en directos, tenemos el sorteo de cinco cámaras como esta, que haremos por parte de APES, tenemos el sorteo de la televisión de Silca, tenemos el sorteo de los kits de fundas Carcasa y Sprite de Imoquei, las cinco mirillas digitales de Puertas Herrero, tenemos el lote de vinos y cava de Duplimax, la cesta de Navidad de Agus, tenemos la máquina duplicadora Nomad por parte de JMA, tenemos el DOM Diamant por parte de DOM MCM, las tres mirillas digitales de Queso Euro Iberia y por otro lado tenemos los dos JLinus Smart Lock de TESA. Vale, pues si no os parece mal, buenos días Diego, os tengo a todos, os tengo más o menos controlados a través del chat, así que si queréis ponerme cosas, me queréis saludar o me queréis decir lo que sea, aquí estoy para estar con vosotros. Sí, venga, arranco, me voy al, os voy a contar un poquito la dinámica de cómo lo he montado porque no quiero que haya ningún tipo de de malinterpretación, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Lo que he hecho ha sido, he encontrado una página web que se llama generador de números aleatorios, ¿sí? Y en este generador de números aleatorios voy a ir metiendo los parámetros desde hasta y le voy a pedir el número de resultados. Los números que me dé, yo tengo aquí la Excel preparada para cotejar que se hayan puesto bien los códigos, porque evidentemente hay que poner bien los códigos porque si no, no se puede participar en el sorteo y es lo que voy a hacer ahora mismo, es decir, voy a empezar por aquí, que yo creo que es lo más sencillito y empiezo primero por el sorteo de las cámaras, esto es, de las cámaras que son estas que sorteamos desde Apies, 5 que son Compact Borescope, modelo de Homi y C1003, que es lo que os habíamos prometido a todos aquellos que se habían inscrito y arrancamos desde el número 2 en el generador, ¿sí? Y nos vamos hasta el número 239, que es el último que se había inscrito. En un principio hay 5 cámaras para sortear, con lo cual el número de resultados que pongo es el 5. Voy a ver si me estáis saludando algo desde el chat. Diego, eres el único que me ha saludado por el chat. Esto no puede ser, ¿eh? No tengo muchos espectadores, ¿no queréis los regalos? Ya me los quedo yo, no tengo ningún problema. Entonces voy a sortear de primeras, por cortesía de Apies, las 5 cámaras. Le doy al generador de números y lo que me da es el número 234, que lo voy a comprobar, 234, que es para Alberto Cano. Alberto Cano, felicidades, te ha tocado una cámara. Nos vamos a Alberto Cano. ¿Alberto Cano de dónde eres? Alberto Cano, que es de Madrid. Entonces, Alberto, la primera cámara se nos va para Madrid, nos pondremos en contacto contigo para hacerte llegar la misma. Me voy al siguiente, el 206. Cuando os habéis inscrito, la plataforma, el formulario donde habéis rellenado, os ha devuelto un código que ponía Apies guión y un número. Ese es el número que vamos a utilizar tanto en el sorteo de las 5 cámaras como en el del resto de los sorteos para que os toque. Es decir, por cada uno de los sorteos tiene que haber un código con un número, ¿vale? Y ese número es el que estoy utilizando. 206. ¿A quién le ha tocado? Pues el 206 le ha tocado, se nos va otra vez hasta Madrid. ¿Qué pasa con los de Madrid? Hasta Roberto Piris. Roberto, para ti otra cámara que te enviaremos. El número 200. ¿A quién le ha tocado? A Juan José López. ¿Qué pasa con los de Madrid? Juan José López Carrasco. Pues también se va para Torrejón de Ardoz en este caso. Y en el caso de Roberto era San Fernando de Henares, perdón, Madrid-Madrid. Y en el primero de los casos era Madrid como tal. Me voy a por el número 8. El número 8 es de... A ver si lo encuentro por aquí, el número 8. Hombre, sí, este a Raúl Ortiz, que esto se va hasta Calatayuz. Raúl, para ti una cámara. Y en el número 80 se nos va la cámara, se nos va para... Barcelona. Dani B. Sánchez. Dani, te enviamos la cámara. Bueno, una vez de que esto ya va así, Marcos Acostarajero, buenos días. ¿Qué tal estás? ¿Todo bien? ¿Todo perfecto? Me alegro. Bueno, y ahora nos vamos a ir al sorteo. Ahora ya sí, que ya estamos encuadrados con Silka. Ahora nos vamos a centrar en el sorteo de Silka que nos dio la semana pasada. Nos hizo una presentación sobre la automatización y el mundo digital con Silka. Y lo que se sortea es una televisión de 65 pulgadas. Vale, en el caso de Silka, arrancamos desde el número 1 y tenemos 71 participantes. ¿Correcto? Y en este caso, el número de resultados que le voy a decir al generador de números que me dé es que sea solo 1. y el afortunado, lo que voy a hacer es, voy a seguir el sorteo en el mismo orden que se dieron las presentaciones la semana pasada. Silka, el afortunado que se lleva y que haya puesto bien el código, que lo voy a acotejar, es en este caso el número 24. Es decir, aquel que en el sorteo de Silka hubiera puesto un OCO de serie F, que encima tuviera la suerte que es el número 24. Pues en este caso voy a comprobar. Un OCO de serie F, número 24. Rubén Arias, en este caso, se va a la televisión, se va hasta Zaragoza. Muchas felicidades, te haremos llegar la televisión. Rubén, afortunado en el juego, es que a Rubén siempre le toca algo, es que siempre le toca algo, y además me alegro que le haya tocado a él, que es un buen amigo. Rubén, felicidades, nos ponemos en contacto contigo para hacerte llegar la pedazo de televisión de 65 pulgadas. Vale, ahora nos vamos, en este caso dejamos el sorteo de Silka y nos vamos a Inmokey. En el caso de Inmokey tenemos el sorteo de tres kits de fundas, carcasa y spray. Y lo que nos vamos a hacer es, nos vamos otra vez al generador. En este caso, en el caso de Inmokey, arrancamos desde el número 2 y terminamos en el número 62. Y en este caso, como tenemos tres, decimos que no se repitan los números, y lo que le vamos a dar es al generador de números. Y el generador de números nos dice que el 13, el 14 y el 40. Pues vamos a ver quiénes han puesto el 13 y el 14 y el 40. En el número 13 le tengo a Iker de Carlos, que este, por el nombre de la cerrajería, este está en Pamplona. Iker, felicidades, porque Iker ha puesto bien el código, que es Inmokey, que era el código que había que poner, que dijimos en la retransmisión. Inmokey, esa retransmisión tan chula, en directo, sin malla ni sin red, a las bravas, que nos ofrecieron tanto Pancho como Miriam, a los cuales les mando saludos. Iker, para ti, este kit. El otro me voy al 14, que el 14 es de José Cobelo Serrano, que en este caso se va hasta Lugo, hasta Viveiro. Y José, pues perfecto, se pondrán en contacto contigo, nos pondremos en contacto contigo. Y el 40, nos vamos hasta el 40, que es Dani B. Sánchez. No puede ser, este tiene más suerte que este, es el mismo que le ha tocado antes una cámara. Pues Dani, es lo que hay. La suerte, afortunado en el juego, que se va para Barcelona. Entonces, los chicos de Inmokey, que son el distribuidor de llaves y mandos, que es la jornada que nos dieron la semana pasada, estos son los agraciados, y os mandaremos vuestros kits. Me voy otra vez al chat a ver si alguien me saluda. Buenos días, mucha suerte a todos, nos dicen desde DupliMás. Laura, luego vamos con tu sorteo, que te tengo por aquí. Les voy a poner a todos aquí, les voy a decir a todos, buenos días, para que se alegren. Vamos, ahora nos vamos al siguiente sorteo, que es el sorteo de Puertas Herrero. Y con Puertas Herrero tenemos cinco mirillas digitales, de esas de... Oye, es que no entiendo mucho estas cosas, ¿eh? Es que Puertas Herrero, que la semana pasada nos ofreció una retransmisión donde nos hablaba de las puertas acorazadas con normativa española y europea, si es que tienen los bulones así que salían los ganchos para arriba y tal. En este caso salimos desde el número cuatro, porque los tres primeros no valen, no tenían el código correcto, es gente que se nos adelantó, y al adelantarse y al no haber puesto bien el código, pues estamos fuera del sorteo. Y en este caso tenemos que poner cinco resultados, porque son cinco mirillas digitales, y vamos a ver quiénes son los agraciados. Pues mira, los agraciados en el caso de Puertas Herrero son dentro del 14, el 14, el 14, el 14, PERE, que puso el código que era PH Premium, que es lo que había que poner, PERE Jordi, que en este caso se nos va, PERE, por el apellido, entiendo que se nos va a zonas catalanas, a no, 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 se nos va a Narón. No, no, me estoy columpiando, cuidado, eh. Ayer también hice una retransmisión y me colé. PERE Jordi se nos va a Solsona, a Lérida, nos pondremos en contacto contigo. El número 36, ¿dónde está el número 36? Que está aquí, y esto le ha tocado a Sandra, que en este caso se nos va hasta Alicante, que puso también el PH Premium, perfecto, el 36 para Sara, genial, nos vamos al 17, 17. Óscar Jiménez, Talleres Metalúrgicos, este se nos va para Málaga, a este ya le conocemos de sobra. Óscar, felicidades, te ha tocado el 57, nos vamos hasta el 57. Francisco José, este me suena también, este en este caso se nos va hasta Elegido, hasta Almería. Francisco, para ti esta mirilla. Y en el número 35, 35, le tenemos a nuestro amigo José Manuel Vitienes, que también ha puesto PH Premium, y perfecto, y en este caso Vitienes, que se nos va hasta Gijón, Asturias. Patria querida, pues este era el sorteo de las 5 mirillas de Puertas Herrero, que nos ofreció la semana pasada. Vamos a ver si tenemos gente por aquí por el chat, que nadie me dice nada, nada, es que, no sé, o no tengo el chat actualizado, o me está pasando algo. Chicos, saludarme desde el chat, ponerme algo. Cachis en la mar, esto no puede ser. Venga, me voy al siguiente sorteo, que ya estoy como medio loco. Hemos hecho el de Puertas Herrero, hemos hecho InmoCase, hemos hecho Silke, y nos vamos con, Laura, ahora sí, DupliMás, nos vamos con DupliMás, y DupliMás tenemos un lote de vinos que lo vamos a hacer en un periquete de vinos y de cava, y de cava, en este caso, DupliMás, claro, tuvimos cuatro que se adelantaron, y entonces esos no entran, y tenemos desde el 5, tenemos hasta el número 72, y en este caso, como es un único lote de vinos y cava al que se sortea por parte de DupliMás, le vamos a dar al generador de números, y el afortunado o afortunada, es el número 46, y en el caso de DupliMás, el 46 le corresponde a, quien puso bien el código, que era DPX8000, porque este era el motivo por el cual, desde DupliMás, hicieron su retransmisión, para presentarnos las novedades de DPX8000, y en este caso, le ha tocado a Javier Bernal, Javier Bernal, de Cáceres, Extremadura, qué sitio más bonito, buenos amigos tengo por ahí, Javier, nos pondremos en contacto contigo, para hacerte llegar, este lote de vinos y de cava, vale, pues a ver en el chat, a ver si me contestan, me dicen algo, buenos días, buenos días, no me toca ni el reintegro Diego, escucha, escucha, todavía no hemos terminado, todavía no hemos terminado, no nos aceleremos, no nos aceleremos, venga, nos vamos a por la cesta de Navidad, de en este caso, ya dejamos atrás a, a DupliMás, y nos vamos ahora con Abus, que Abus nos presentó, las nuevas llaves ProCap, estas que tenían Iman, y estas cosas, y creo que eran estas, y es que tampoco controlo mucho de esta historia, eso os lo dejo para vosotros, que sois los profesionales de ello, vale, y en el caso de Abus, lo que tenemos son, arrancamos desde el número 2, y nos vamos hasta el número 70, y en este caso, como es una cesta de Navidad, le damos al generador de números, y en el generador de números, nos dice que es el 68, nos me voy al listadito este que tengo por aquí, y en el caso de Abus, lo que había que poner era 2038, que es la fecha hasta la que existe la patente, que tienen ellos de su llave, y hemos dicho que el número 68, lo voy a poner bien, me ha tocado Alberto García, y Alberto García, nos vamos hasta, Alberto, nos vamos hasta Coruña, Diego, nos estamos acercando a Coruña, estamos ahí, el reintegro no te toca, pero casi casi, entonces, nada, esta cesta de Navidad, nos pondremos en contacto contigo, Alberto, para hacerte llegar la misma, voy otra vez a saludar a mi gente por el chat, a ver dónde están los del chat, es que qué pasa, nadie me contesta, es que no puede ser, esto no puede ser, esto sí que no puede ser, pues ahora, no me contestéis por el chat, yo sigo para adelante, nos vamos, dejamos atrás, Abus, y nos vamos, nos vamos con JMA, que nos sortea, una máquina duplicadora, cuidado con esto, es decir, cuidado, recordamos que en el caso de JMA, además de rellenar el formulario, y poner bien el código que había que poner, hay que inscribirse en la plataforma training que ellos tienen para poder optar al regalo, pedazo de regalo, una máquina duplicadora, que además junto con la máquina multicode y con su sistema cloud, es lo que nos enseñaron la semana pasada en la jornada que nos dieron, entonces en este caso 2, le voy hasta el 64, y como la máquina duplicadora es 1, le voy a dar al generador de números, y la suerte dice que sea el código número 40, voy a comprobar a quien tiene el número 40, y en este caso nos vamos, le ha tocado a otro Alberto, en este caso no es Alberto García de antes, en este caso le ha tocado Alberto Racionero, que en este caso se nos va la máquina, se nos va para Jaén, Jaén, se nos va para Jaén, saludos a la gente de Jaén, qué bien, qué ilusión me hace, que el sorteo esté tan repartido, el código que había que poner en su caso, para este sorteo era Multico de 2021, que es lo que escribió Alberto de Jaén, y para ti que va esa duplicadora, Nomad, muy importante, continúo, continúo, voy a hacer un pasaje al chat, al chat, no me toca, Diego creo que eres el único, huele ya el jamón, digo, pues tampoco ha sido Diego, el jamón tampoco ha sido, venga, me voy ahora, dejo atrás a JMA, y me voy, pedazo de, de sorteo, el DOM Diamond, me encantó, yo cuando lo vi, dije, me encantó, el DOM Diamond, y claro, en este caso, el DOM Diamond, pues nos vamos en este caso también, para el sorteo desde el número 2, y nos vamos en este caso, hasta el 63, recordad, que DOM nos hizo una presentación, una conexión muy chula además, donde nos enseñó su showroom, la semana pasada, con algunos de sus productos, y compaginó el directo puro y duro, chulísimo, me encantó, con algunos vídeos grabados, de algunos de los sistemas que ellos tienen, que me parece que quedó, muy chulo, entonces, DOM MCM, el DOM Diamond, le ha tocado a, el número 56, voy a acotejar por aquí, a ver quién es el número, 56, 56, ¿dónde estás? 56, que no te veo, 56, 56, perdón, eso es, 56, pues, aquí aparece, otra vez a Galicia, Antonio Gregores, de Pontevedra, en este caso, pues, Antonio, que sepas, que para ti, un DOM Diamond, y que te lo haremos llegar, pues, en breve, hablamos con los chicos de DOM MCM, y vemos cómo te lo hacemos llegar, felicidades Antonio, y bueno, y ya nos vamos, ya, bueno, no, todavía nos quedan dos, dos sorteos, voy, otro saludo rápido, por echarnos conformanos con los caramelos de las ferias, bueno, Marcos, piensa que entonces, eres muy afortunado en el amor, entonces, pues bueno, oye, te pedí, te pedí, peras al, al Olmo, nos vamos con, Euro Iberia, vale, que es el sorteo, de, tres mirillas, digitales, tres mirillas, digitales, de Euro Iberia, que nos, que tuvimos una conexión, un tanto accidentada, con el amigo Juan, Juan Urbieta, y que nos presentó, el queso ultra, versus, versus queso premium, nos hemos superado, y otras novedades, que nos presentaron desde Euro, en el caso de Euro Iberia, partimos desde el número 2, y nos vamos, hasta el número 59, y en este caso, sorteamos, tres mirillas digitales, con lo cual, vamos a poner, el código, que sea el, el tres, bueno, eso es, perfecto, lo voy a tener todo, en este caso, recordar, que el código, que había que haber puesto, era, queso ultra, es decir, aquel que rellenaba el formulario, y que puso, sus datos, y queso ultra, le podría haber tocado, una de estas, y efectivamente, en este caso, le ha tocado, al número, 27, 27, me voy a buscar, al 27, 27, que ha puesto, José Bert, que ha puesto, el número 27, que ha puesto, que ha recibido el número 27, que, ha puesto, queso ultra, José Bert, el 27, aquí lo tengo, perfecto, hasta Valencia, se ha ido, el primer, mirilla, digital wifi, de última generación, 27, nos vamos a poner, el número 38, en el número 38, a ver si lo localizo, aquí está, que en este caso, se va para Alicante, hombre, yo creo que Juan Urbieta, ha hecho un poco de corporativismo, porque, mira, desde Alicante, se queda en Alicante, pues mira, a Dilcia Martínez, que vamos a ver, que ha puesto, queso ultra, y para Alicante, que se va, Dilcia, felicidades, para ti, este, este, mirilla, wifi, última generación, y me voy a por el número 20, y en el número 20, oh, qué ilusión me hace, qué ilusión, para Marta Iglesias, para mis amigos de, de Oporriño, Marta, que te ha tocado una mirilla, y para que le controles al fuco, Marta, muchas felicidades, te la hacemos llegar, ¿de acuerdo? Vale, y ya por último, me queda, voy a acabar de preparar esto, porque, Iván, es que no, 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 ahí siempre, siempre me tiene que salir algo mal, a ver, mientras la gente por el chat, que es lo que, que es lo que me cuenta, siempre hay algo que, que se me tiene que quedar, en las emisiones, en los directos, siempre hay, siempre hay algo, es que no, es que soy un, soy un zote, soy un zote, soy un zote, soy un zote, y lo reconozco, y lo reconozco, pero, a ver, qué es lo que me cuentan los chicos aquí, por el, por el sorteo, por el chat, Alberto, hombre, claro, claro, aquí hay un asunto que no os he contado, y es que, que no, no sé, no os he deseado las, las fiestas, es decir, voy a acabar de preparar esto, buenos días a todos, y felicitaciones a todos los agraciados, esto, desde JMA, alguno quería haber sido más agraciado, pero ya les digo yo, que al final es, o sea, el amor también es importante en esta vida, digo yo, que no lo sé, yo creo que sí, pero bueno, algunos no, igual no quieren tanto amor, y quieren que les toque el regalito, pues bueno, pues no lo sé, es lo que hay, yo voy a intentar que les toque a todos algo, pero bueno, fiestas, felices fiestas, luego, luego lo hacemos, y ahora ya me voy, por último, me voy al sorteo, te acaba de salir un lote de ibéricos para Calahorra, Javi, es que, ¿cómo estás? Venga, chatear un poquito, venga, y me voy ya al último de los regalos, que no por eso el menos importante, los Yale Linus Smart Lock, recordar, que el año pasado nos fuimos a comer una chuleta, hasta, en este caso era Stigarraga, pero era virtual y era para hacer un, abrir boca, y nos presentaron, nos enseñaron un poquito su fábrica con su showroom, y el Yale Linus Smart Lock, y en este caso, el código que había que haber puesto era el Linus 1821, y partimos del número 3, porque los dos primeros, pues ya sabemos, y nos vamos hasta el 51, y en este caso, el número de resultados son 2, porque son 2 los Yale Linus que se van a sortear, y los afortunados afortunadas son, vale, el número 37, me voy hasta el 37, no puede ser, Rubén Arias, otra vez, ¿qué te ha tocado, macho? A Rubén Arias, que le ha tocado de hermanos justo, Zaragoza, que le ha tocado, porque ha puesto bien, Linus 1821, Rubén, vamos, no voy a hacer ningún comentario, y en el número 34, oye, mira, me alegro un montón, porque este es otro asociado, y además, le tengo, le tengo mucho cariño, Armando González, desde Oviedo, muchas felicidades, que te ha tocado, un Yale Linus Smart Lock, nos pondremos en contacto contigo, pues para, pues eso, pues para ver, para hacerte llegar, este pedazo de sorteo, y, y nada, que es que por el chat, tampoco me ponéis muchas cosas, entonces, me voy a tener que despedir de vosotros, porque sintiéndolo mucho, ha sido un placer, haber realizado esta retransmisión con vosotros, veo que tampoco hay muchos espectadores, que me siguen, y cosas de estas, es decir, es que estoy, a los agraciados, estaros tranquilos, que os haremos llegar, vuestros regalos, y, ahora sí, felicitaros las fiestas, disfrutad, que pese a la situación que, que estamos viviendo, seguro, seguro, que lo podemos pasar bien, y sobre todo en familia, ahora es más, preocuparse por la salud, que otros menesteres, chicos, chicas, cuídense mucho, un auténtico placer, cuídense, chao.